Yo les cuento, por las dudas que no sepan, pero todo el mundo lo sabe, que ese va a ser el super duelo. Y hay una pareja por decisión del jurado del bar se va a ir del certamen. Preguntan, por ejemplo, Karina la Prisecita, ¿puedo cantar? Sí. Les quiero decir una cosa, no estoy enojado con Karina, porque parece que sigue como diciendo que rompe. Quiero decir una cosa, pueden hacer lo que quieran, este es un certamen de baile, les recuerdo, pero si quieren cantar, y el jurado considera que está buenísimo que canten, pueden cantar, cocinar, zapatear, jugar al tenis, jugar al fútbol, lo que quieran, bricolage, lo que quieran, no hay ningún problema, pero es un certamen de baile, el jurado es uno contra el otro, y yo, la verdad, nada. Agregar bailarines. Te quiero decir, digo, no, no, agregar bailarines no se puede, eso ya te lo dije, porque es un duelo, dos contra dos, ¿está bien? Otra pregunta. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué piso! ¡Terrible! Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Pueden hacer pole dance? ¿Pole dance? Caño. Caño, dan caño, sí. Si lo traen. Sí, sí, traigan el caño de su casa, yo no voy a comprar un caño acá, con lo que salen los caños hoy, yo hasta después de octubre no compro un caño acá ni de pedo. Traigan el caño, si lo traen de casa, que lo traigan. Perfecto, sí, que lo pongan. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Marcelo. ¿Quién quiere hacer pole dance? Perdón, para saber, ¿eh? Perdón. ¿Quién preguntó para pole? Hay que tener huevo para ver. Perdón, ¿no? Charlotte. Charlotte Canija quiere hacer... ¡Ah! No. De garpe el caño, nanis. Bueno, señor, sí. Yo digo, yo no sé, bueno, si ustedes creen que... Ustedes son la jefa de coach. La que ponen... Sí. La duración tiene que ser exacta como es la de todos los ritmos. Sí, totalmente. Es dos minutos, sí, sí, sí. De todos los ritmos. No, no, no más de dos minutos. Porque yo escuché por ahí que algunos hacían algo de tres. No, no, tres minutos lo sacamos del aire. Switcher Marte lo corta. No, 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 no. No, es un aplazo, no, está bancando tres minutos acá cada colegrafía, tenemos que hacer bailar a todos. Señores, bueno, estamos con poca paciencia. Bueno, señores, vamos a presentar la primera.